Un grave accidente entre un microbus y un alimentador de Transmilenio se registró en un barrio residencial del sur de Bogotá. En este video grabado por las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial, se observa el momento en que el bus de servicio público no respeta el pare y se estrella contra el alimentador que se desplazaba en sentido norte-sur. El colectivo chocó a su vez contra dos carros particulares y una moto que se encontraban parqueados en el hogar. El accidente dejó a una persona herida que fue declarada fuera de pinta.